Vale, perfecto, pues ya tenemos el trozo del fragmento del espejo mágico que nos faltaba Vale, despacho de barrio Fábola, el edificio del bosque tarde noche Figbee, ¿dónde has estado? No estoy terminada, señora White Tienes que esperar, solo un momento, por favor Ve lo que encontré Parece que tu chico quiere un bisquete No estoy en el ritmo, y tienes mucho que responder Oh, ¿verdad? Buffkin, saca esta pieza en el escenario de pronto Con placer, señora White Finalmente, las cosas se vuelvan en la dirección correcta Crane usó el espejo para encontrarlo Todo Bavio Fábola está involucrado, la puerta del hombre torcido se mueve Vale, que más te las cosas de Crane Toma un número, vete al carajo hasta que esté lícito Vale, azul lo recordará Habría puesto sus manos sobre eso, estaba la carnicería que él no tenía con él Vale Dentro del laboratorio aquel que hacían los encantos chumbos, horribles ¿Qué es lo que pasa? Bloody Mary Maybe she had some... Ah, sí, Miss White was asking about her That explains it You know who and the mirror have a very unhappy history with each other How would you like it if she tried to use you as a doorway? I think I already know the feeling Well, I think I know how to proceed now It will just take a little extra coaxing That's all Thank you for your help It could be a while, Sheriff I'll find you when it's ready Besides which, he might not want to come out with you watching Oh, he doesn't like being spied on Huh Is it fixed? Did you ask about the Crooked Man? Bufkin's still working on it He said it might be a while If you're so self-reliant What do you want from the business office so bad? What I want is my business I can't take those two right now We're trying to catch a murderer And they're... They're over there bickering about bureaucracy We're... We're at war Don't they realize that? You're only need some help over there Yeah, thanks Go talk to Toad But just so you know We can't pay him He really needs to go to the farm, you know So, just break the news and be done with it, okay? Vale, tenemos que ir a sapo Que se tiene que ir a la granja Vale, buah Le va a hacer una gracia Toad, come here I thought I made myself very quick I see how it is Passed off to a nanderling, eh? Why am I not surprised? Well, you did cause what damage brings me in here So maybe it's for the best Just need a little bit of dosh to cover it I tried talking to her about it But it's like chatting up a brick wall, it is Now I'm sure you've got your own agenda Conoces a nombre torcido Este lugar no es un banco ¿Dónde está el encanto? Now that we're not in his shop What more do you know about the crooked man? Don't try to change a subject on me I need a little bit of that walking around money, you know? My car Total The gaping mall in my wall Any of us sound familiar? I'm not looking for a hand Just what's right Venga, let's give him the money Here Crane won't be getting any use out of this Will that do? Crane's money, eh? Wow I suppose that means it belongs to me as much as anybody Thank you, Sheriff Use it to get glamour, Toad You got the money now So I won't be so lean if I catch you again And the farm is always on the table Well, of course Good You have Vale Tenemos el dinero para que consiga el encanto, eh Contento se va el sapo Look, here You want to talk? Now's your chance I've just made my donation funding this office So direct your questions to Miss White Well, at least he's not trying to get rid of me He's not For now Did you take care of Toad? I mean, I saw the way he left I know it may not seem that important right now But glamour If it's the law for a very good reason Look I'll take care of it later I told him we'd work it out So Get out of our hair We don't have time to worry about that right now Bigby What did I tell you? He's unglamoured when this whole thing is over I'll send them to the farm No questions asked, ok? Ah Fine We'll deal with it later I know I should be asking How it got like this But I just keep wondering Why it happened To Faith and Lily You've seen his world Do you have any idea Why he'd want them dead? I don't know If the crooked man killed them With his own hand Or If it was one of his Goons But someone did What would make a person do that? What could those girls have done? I don't know But when I catch the fucker who did this I'll find out why Con Lily Goons I don't think I don't think I don't think The mirror is repaired I have to say I have been better But thanks For putting me back together I'm sorry I just I have to know Mirror Mirror We're glad you weren't slain Now please show us That sick creep crane It's a good idea Why are we doing this? I want to know He's probably still Waking up A little Snow I know you've got your reasons But He's not our top concern right now You will get on that plane to Paris And you will wait for the day the crooked man needs you Until then Not a piece Otherwise I get to deal with you my way So please Please Disobey Wait a minute Someone's watching Oh what Just Happened We pointed you in the wrong direction Looked at Bloody Mary's reflection Oh Her That explains the sting I'd rather not have To feel the pain She brings So Let's not do that again Okay Looks like we'll have to track him down later You're right We need to focus on the immediate threat And that's the crooked man Vale Espejito, espejito Muéstame dónde está No me torcido No soy un poeta Diablo Shhh Just show me where I can find the crooked man I haven't been feeling well of late Seems neither of us can cooperate Damn Perhaps I can be of assistance Mirror, mirror Keep us sane Show the door to crooked man's domain I can always count on you, Rufkin I don't recognize the door But that's the crooked man's symbol on it Hold on Se ha movido, tío A door It moves Yeah Jersey mentioned that Wait a minute I know that door That's Central Park I don't know when it's gonna move again But I'm gonna get there before it does Bigby, wait When you get the crooked man Make sure you bring him back alive He has to stand trial We can't just dispense Street justice I know that emotions can run away And to have your reasons to handle this I'll catch him And bring him back here A line And we can clean him And cook him together Good I have enough to worry about here While I prepare the case against him So I'm going to trust you to handle this properly That is If you think you're ready Of course I'm ready I got no other choice Vale, perfecto, eh Vamos a ver si podemos entrar dentro de la guarida del hombre torcido, eh Ahí si llegamos a la puerta Dentro de Central Park Está, vale El puente gótico Calle Central Park 94 Noche Vale Abrir ¿Qué? Trash Vale Bueno, tío Vale, no podemos volver, eh Mierda, viene alguien Vale, quitar la mano, dar la mano, dar la mano Vale, parece que lo conocemos, eh Vale 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 Estoy un poco pequeño para ser un guardia ¿Estamos esperando? Hold on You've just been waiting for me to show up You knew I was coming That's what they told me I don't know They said you made it pretty clear I'm supposed to bring you right on in So If you come this way Parece que seguirnos con ayuda, acaba con esto Vale Vale Vale, seguiremos Si parece que lo conocemos al team, no lo vamos a dejar mal, eh Sí, tienes un trabajo para hacer, es curioso para ti estar aquí, es parte de esto Bueno, por lo tanto, o un escorpiado, por lo que sea I was a little surprised myself When they asked me to do it Mmm Pensaba que era una broma, en realidad No deberías estar aquí, Tim Este lugar es peligroso Especialmente para alguien Como tú No es así Lo que puedas pensar de él Él no me trató como Un pequeño niño Creo que él entiende lo que es Él me dio un trabajo Y estoy suerte de tenerlo Esta es la única opción que tengo Solo Aquí estás involucrado, debes irte ahora a buscar un trabajo Es una guerra Hey, sheriff, espérate Tengo que entrar con ti ¿Puedes esperar solo, sheriff? ¿Qué va, cojo, tío? No, 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 a ver Vale, ¿Quién está ahí atrás? Retrocede tú primero Vas a ir, tienes un trabajo que hacer Sheriff Wolf, señor Vale, tío Los Taras Jorgito Jersey Ah, mirando dónde está Aquí tenemos aquí al hombre torcido Gracias, señor Vivian Vivian, también tenemos aquí a Vivian El poder ¿Por qué no tienes una silla, sheriff? Tenemos un gran negocio para discutir Amenazarlo Bien, hablemos No, usted va a venir conmigo Fumar Va, vamos a hablar Ah, mira, fumamos igualmente Vale Vale La próxima En The Wolf Among Us Vale, final del capítulo número Del episodio número 4, eh En los antiguos días Como te cogiste a esos hombres Uno por uno Oh, Dios mío Vale, tío The Wolf is coming And they would wait Hiding anywhere They could squeeze Their pathetic Shivering corpses Some would just drop To their knees Where they stood Close their eyes And wait for death And you give it to them I wish I could have seen it Oh, well Buah, tío Ja Vale Pues se presenta Guay, eh El último capítulo El episodio del jugador Vale, continuar Vale, perfecto, chicos Pues se presenta Bastante Bastante guay, eh El capítulo número El episodio número 5 Vale Viendo la presentación Como hemos tenido De la explicación De María Sangrienta Y haces una vez más, chicos Por ver el vídeo Un segundito Antes de terminar Porque quiero ir Un momento A ver Que nos ha salido Un trofeo nuevo Pero antes Quedría Leer un poco Porque nos queda Un poco Para terminar La El capítulo Nos quedan Unos 5 minutos Y me gustaría Leer un poco El tema De los extras Vale Del episodio Número 4 Que del episodio Número 3 No sé si los lleguemos Vamos a leer Vale Pero del número 4 De lo que podemos Llegar a recordar Vale Es de A ver un momentito Tenemos Ah mira Tenemos este Que es nuevo Vale Vale Vamos a leer Un momento Los del número 3 Que creo que no los leímos Vale Hans Ya fue Lo leímos Y Nerissa Creo que también Empezamos con Vivian Vale La chica de Jorjito Ah Un momento Creo que no la leímos No Gran parte de su pasado Es un misterio Ya que ella Prefiere no hablar De sus días En las tres natales Quería empezar de cero En Babio Fábula Pero terminó Trabajando para Jorjito En el Dulce Sidentaciones No tiene una mala vida Su jefe la quiere Y por eso no la hace Trabajar en el brazos abiertos En cambio Vivian trabaja De anfitriona Y ayuda a Jorjito A garantizar La satisfacción Total de los clientes Vale Doctor por corazón Uno de los tres cirujanos Médico descendiente De Babio Fábula Es un cirujano Tan habilidoso Que puede operarse A sí mismo Sirvió como médico Del ejército Durante muchos años Y a veces usaba Su talento Para impresionar A los lugareños Hoy dirige La división De investigaciones especiales Del hospital Orden de Malta Bautizada así Para evitar que la gente Investigue Lo que en realidad Es una instalación médica Exclusiva para las fábulas Recordar que el médico Por corazón Es el que nos ha curado En las dos ocasiones Que hemos tenido problemas Tanto con los talas Como con María Sangrienta Atrapamoscas El amistoso y afable Atrapamoscas Es un príncipe Que una bruja Convirtió en rana Su apodo Es una referencia Un poco sutil A su costumbre De atrapar moscas Y comérselas Su esposa e hijos Fueron asesinados Brutalmente En las tierras natales Hecho que Le intenta borrar Mediante una serie Interminable De tareas de mantenimiento Vale El bar Trip Trap El abrevadero El bar más antiguo De la ciudad De Nueva York Starcat El legendario De probo vikingo Lo fundó en secreto En 1725 Para que las fábulas Tuvieran un lugar Para reunirse a beber Y contarse sus penas Se llamaba La taberna del gramático Pero Starcat Lo perdió en una apuesta Con una tribu De troles montañeses Que se adueñaron Del establecimiento Y le cambiaron el nombre Hollis La propietaria actual Lo heredó De su madre Cuando esta murió En un accidente náutico A principios del siglo XX Haunti Greenlove El venado blanco Horticultor alquimista Y amante de los animales Es una de las pocas Brujas renegadas Que todavía Viven fuera del piso 13 Sin supervisión Ni restricciones Se rumorea Que perdió una hija En las tierras natales Por eso sufre de paranoia Y la habilidad emocional Por eso vimos Que se hacía ella El encanto Para convertirse En su propia hija Solo sale al exterior En horas anómalas Y transformada En un Etéreo Venado blanco Un espectro Del que hablan En voz baja Los nativos De Brookhaven ¿Vale? Tubo de encanto El disfraz asequible Hay varias maneras De fabricar encantos Pero una de las más comunes Debido a su facilidad De usar Es tomar un tubo O contenedor pequeño Y llenarlo Con varios objetos únicos De la persona Que el taumaturgo Quiere copiar Se necesita una bruja Como catalizador De la reacción mágica Este encanto Tiene dos desventajas Es imposible conseguir Una apariencia totalmente única Y la naturaleza del recipiente Lo vuelve bastante inestable ¿Vale? Anillo de disipación La joya artúrica Famosa creación De un clan bizantino Que intenta dejar A un aquelar de brujas También ha llamado Anillo de cancelación mágica La dama del lago Se lo entregó A Lancelot El despacho Lo recuperó Después del viaje A Nova Amsterdam Y designó A Greenlove Como su cuidadora Recordar que este anillo Fue el que consiguió Crane Para intentar Quitarles el hechizo A las prostitutas Nerissa Y Vivian Para que hablaran Y explicaran Lo que sabían María Sangrienta La leyenda urbana La verdadera historia De la persona conocida Como María Sangrienta Es casi ignota Por completo Incluso para las fábulas Más versadas Entre sus pares Es indiscutible Que su verdadero nombre Es María Y que ama La violencia brutal También se conoce Su resistencia innata A la magia Y su rara habilidad De usar las superficies Reflejantes Como portales Verdaderos atajos Del espacio-tiempo Los mundis creen Que es la aparición Plañidera De un fantasma infecundo Pero no hay pruebas De al respeto Vale En el final De capítulo número 3 María Tuvimos el encontro Con María Que fue la que nos hizo Todo el daño posible Que nos rompió el brazo Nos pegó el balazo Con la bala de plata Vale Estamos en el capítulo Episodio número 4 Balas de plata La debilidad del lobo Las leyendas sobre lobos Grandes y mágicos A menudo hablan De su debilidad Frente a las armas Hechas de plata Y resulta que las historias Son ciertas La bala de plata De María No fue la primera Que recibió Lupo Pero bien Pero bien podría haber sido La última Cualquier resto de plata Que quede en el cuerpo De Lupo Lo debilita Retrasa su curación Y puede provocar daños A largo plazo Vale Teniente de alcalde Blanca Nieves Con Ichabot Crane Fuera de cuadro Y al rey Cole Todavía ausente La tarea de dirigir La defaula Recae de lleno Sobre Blanca Hace tiempo Que resuelve Muchas de las tareas Del puesto Cuando Crane Las descuida Pero ahora Que está totalmente A cargo del despacho Deberá lidiar Con un nivel De politiqueo Al que no se había Enfrentado Vale Recordar que En el episodio número 4 Ya se encargó Blanca De el control Cuando tuvimos la discusión Que nos estaba curando El doctor Por corazón Ya tuvimos la discusión De que ella Era la que La que mandaba Vale Piel de asno Esconderse Al descubierto Solo la gente muy bella Entiende por completo El poder de un abrigo Que vuelve feo A quien lo lleva Es el poder De ser invisible Y visible a la vez Por desgracia Su valor también Puede ser difícil de ver Pero sigue siendo Un abrigo mágico Y esto basta Para algunos coleccionistas Este es el abrigo Que tenía Fade Vale El abrigo de Fade Que intentó Embargar En el En el Hostia En el peón Hostia Ahora no me sale el nombre Bueno En la casa de empeños Que fuimos allí Que nos encontramos a sapo Vale Que lo estaba intentando empeñar Porque en su momento Lo encontremos en su casa Vale Lo saquemos de la chimenea Lo sacó blanca Pero nos lo descuidemos allí Venga Playa Rose La vea durmiente Este es un nuevo Que no lo habíamos conseguido Lo hemos conseguido ahora Vale Es una de las pocas fábulas Que hicieron fortuna En este mundo Y hasta transformó Todas sus debilidades En fortalezas Cuando pincha su dedo Se duerme Y hace dormir A los que están Dentro de un rayo Determinado Esta es una herramienta útil Y una de las razones Por las que la vea durmiente Es más que una cara bonita La única desventaja Es que necesita El beso de un príncipe Para despertar Para recordar Que esto nos lo encontremos En la casa de empeños También Vale El diablo de Jersey Matón del estado jardín No todas las fábulas Que vinieron a este mundo Llegaron a barrio fábula Algunas se dispersaron Por los rincones Más recónditos De la tierra Y otros Prefirieron El estado jardín Antes que la gran manzana Una de ellas Es el diablo de Jersey Las descripciones De su apariencia Son variadas Aunque la mayoría De los informes Menciona unas alas Correosas Pero hace unos años Un encuentro Con cierta hacha Legendaria Le sacó Del juego Por un tiempo Vale O sea que las alas De momento no las tiene Hacha del bosque Hechizada por druidas Recordad Que es lo que vino El hombre del bosque A buscar La casa de empeños También Que la tenía María Vale Y al final La encontramos En la casa de empeños Una vez Fue solo una herramienta Para derribar árboles Pero se convirtió En mucho más Cuando los druidas La hechizaron Y la marcaron Con runas Vale Las vemos aquí Vale Y se hizo leyenda Cuando el hombre del bosque La usó para abrir Al lobo feroz Del omblico Al cogote Mientras protegía A capelucita roja Tal vez tenga El encanto Del viejo mundo Pero la simpleza De su diseño Y la hechura De calidad La hacen una herramienta O un arma Eficaz Incluso hoy Vale Johan el carnicero Vale Es también un nuevo personaje Que hemos descubierto Cuando hemos ido a ver Cuando hemos ido a la carnicería El buen corte Su nombre suele aparecer Junto al del panadero Y el fabricante De candeleros De barrio fábula Y como los de esos Otros mercaderes El establecimiento De Johan el carnicero Ha servido a barrio fábula Durante generaciones Cortes frescos Carnes exótidas Y hasta reses enteras Para los apetitos Voraces de ogros Y troles Pero el negocio De Johan cayó en desgracia Y atrajo a la gente equivocada Vale Si que de verdad Que Los Los súbditos Del hombre de torcido Constituyera Y el laboratorio De los Encantos Horribles Mientras la calidad De sus productos Bajaba Y su negocio Se convirtió en fachada Para las operaciones Del hombre torcido Muchos han empezado A preguntarse Si realmente Conocían a Johan Vale Si ya vimos Que en el escaparate Solo tenía que Carne congelada Y no tenía Muy buena pinta Vale Dinero de Barba Azul Se podía pensar Que Barba Azul Dona fondos Al gobierno De barrio fábula Con fines nefarios Como conseguir Favores especiales O tener votos Sobre las decisiones Políticas Pero en realidad Quiere estabilidad Y fuerza Barba Azul Considera que Barba de fábula Solo existe Para que él Pueda aislarse De la sociedad mundi Su dinero Podrá ser Una espada Pero también sirve Como escudo Vale Venga La guardia torcida Cuárdel general Vale Esto es al final Al final del capítulo número 4 Es donde conseguimos Llegar Que nos encontramos Con Tim Que nos acompaña A la sala Donde nos está esperando El hombre torcido Con todos los Principales sospechosos De la trama Menos Crane Vale Crane no estaba En ese momento Si que estaban los Taras Estaba Jorgito Estaba Jersey Estaba Vivian Venga Esta iglesia profanada Es solo uno de los lugares Que el hombre torcido Usa para Capitanear El Ampa De Barrio Fábula Su atmósfera relajada La convierte en un lugar Cómodo para reuniones A menos que seas Un huésped no grato Está tapiada Para el mundo exterior Y solo se puede entrar Por los diversos portales Marcados con un símbolo De la rueda Que usa el hombre torcido Están dispersos Por toda la ciudad Y en otros lugares Vale Y el hombre torcido Vale Pequeño Tim Estos también son Del capítulo número 4 El hombre torcido Señor del crimen Por fin lo hemos conocido Tocando ya El capítulo número 5 Último capítulo Del juego El hombre torcido Se ha ido perfilando Como una de las figuras Más poderosas De Barrio Fábula Empezó con 6 peniques Viejos Y una casa torcida Dos cosas que le importaban Más que su esposa E hijos A quienes asesinó Cuando se interpusieron En su camino En su ascenso El hombre torcido El hombre torcido Ha enredado a muchas fábulas En su telaraña criminal Siempre dándoles Lo que necesitan A un precio muy alto Es astuto Persuasivo Y despiadado Vale Y por último Sí Por último Ya Pequeño Tim Que el centinera Aunque la mayoría De las fábulas Sostiene que su longevidad Y bienestar general Aumentan Si los mundis Las conocen Eso no parece funcionar Para una selecta minoría Cuando una dolencia O lesión Es parte integral De la historia De una fábula Dicha notoriedad Puede hacer casi imposible La recuperación O eso es lo que Piensa Pequeño Tim Y ninguna atención médica Ni magia Al alcance de su bolsillo Pueden curarle la pierna Vale Pues visto esto Llegados hasta El Pequeño Tim Vale Creo que Hacemos el final Del capítulo Número 4 Vale Ahora hay 35 minutos De grabación Del episodio número 4 Chicos Gracias una vez más Por ver el vídeo Leeremos los últimos En el capítulo Número 5 Nos vemos en el siguiente Capítulo Para terminar el juego Para terminar el let's play De este gran juego De Wolf Among Us Vale El lobo entre nosotros En el cual Todo transcurre Dentro de una gran trama A raíz de los dos asesinatos De Lily Y Faye Y seguramente Que el final Será Espectacular Y nos quedará Bastante Claro De quien es el culpable De todo Lo veremos en los siguientes Últimos capítulos Gracias una vez más chicos Nos vemos en estos últimos capítulos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!